El señor Intendente Don Ramón Salazar va a hacer entrega De un regalo Un presente Para Jorge Una tabla de asado en forma de guitarra Que dice Jorge Rojas Hay otro regalo más Jorge En realidad es el regalo de toda la gente de Anisacate De los que estamos reunidos hoy aquí Muy bien el aplauso Y para usarlo Ramón Salazar Y Jorge Rojas ahí Saludándose En este festival del río Y este es el momento esperado Las cuatro cuerdas A los parecidos por acá Muchas gracias Muchas gracias Un poquito de gordo también Está lindo El papi me dice Hace una semana cuando estábamos Estábamos armando un poco todo esto Le digo papi vas a venir No, dice ha crecido el río Imposible salir Y después me llegaban noticias Dice tu viejo está en Tartagal Dice Y me dio unos violines Digo ya viene Hace tres días Al otro día Noticias Está en Salta Dice Sigue con los violines Y ya se acercaba Anoche estaban en Quilino Comiéndose unos cabritos Con los violines Y los esperábamos No sabía a qué hora llegaban Y la última noticia Fue hoy a las tres de la tarde Che tu viejo está en el restaurante Anisacate Con los violines Le digo Llémonos Alfredo Vení al papi Tiene que venir Llémonos ¿Qué papá? ¿Qué papá? ¿Qué papá? Ay, mi papá ¡Gracias! 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 Yo soy como la tuna Todo el cuerpo tengo espina Pero de corazón grande Cuando mi hermano me estima ¡Gracias! Pueden voltearlo De quebracho Traciarlo Y hacerlo Leña Pero Si a volteas semillas Toda la tierra se empreña ¡Gracias! 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 La mañana yo no me quedo, quedo. Si largas y hace la ausencia, me ha de querer olvidar. Muchas gracias señores, muchas gracias. Bueno ya está, ya viene amaneciendo este, hay que hacer punta, hay que irse a la casa. Yo voy andando un camino, buscando los más poseados. Voy a apurar mi cabal, ya voy hasta sentirlo cansado. No, 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 no. No, 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 no. ¡Bravo! 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 ¿Ya sabés dónde sonarán más tarde? Bueno. ¡Bravo! Muchas gracias por venir en nombre del municipio. Y yo siempre digo que este no es un festival más. ¡Bravo!